Bienvenidos, estas son las noticias más importantes del día en Cuadratín Flaxcala. Ante más de 40 obispos de toda la República, el nuncio apostólico Franco Coppola tomó la ordenación a Julio César Salcedo Aquino después de dar lectura al documento emitido por el Papa Francisco en Roma, y tras firmar su compromiso y el juramento de fidelidad, se le dio la encomienda de este obispado, luego de que Francisco Moreno Barrón fuera designado como Obispo Metropolitano de Tijuana. Ahí se le invitó a tomar la rienda del Ministerio Episcopal y ejercer con rectitud para guiar a la Grey Católica de Tlaxcala. El nuncio apostólico dijo en su mensaje que a esta comunidad de fe la Iglesia le regala un nuevo pastor, esto antes del evento de santificación de los tres niños mártires de Tlaxcala. En esta ordenación episcopal, Julio César Salcedo Aquino, en el mensaje del nuncio apostólico, estuvo enfocado a la formación y consolidación de la familia. A través de la página oficial de Comunicación Social de Apisaco, se informó que la persona fallecida esta mañana producto del accidente automovilístico en la carretera Apisaco-Guamantla era el juez municipal de la comunidad de Apisaco. Lo anterior a consecuencia del accidente que se registró la mañana de este miércoles en la carretera federal a la altura del libramiento Apisaco-Guamantla. Según informes, el accidente se dio por alcance con proyección y el conductor de una camioneta marca Nissan Pickup Gris de Tlaxcala se dio a la fuga. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina